Pájaro Azul, poema de Charles Bukowski Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí, dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres crearme problemas? ¿Es que quieres joder mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo le dejo salir a veces, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí. No te pongas triste. Luego, lo vuelvo a introducir y él canta un poquito, ahí dentro. No le he dejado morir del todo. Y dormimos juntos, así, con nuestro secreto pacto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero estoy demasiado difícil para él. Le digo, ya está ahí. No voy a dejar que nadie vea ti. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero estoy en él. Le digo, ya estáis en mi corazón que quiere salir, pero estoy demasiado difícil para él. Yo le digo, ya estáis en mi corazón que quiere salir, pero estoy demasiado lento. Yo solo le voy a salir a la noche a veces, cuando todo el mundo duerme. Yo le digo, ya estáis en mi corazón, así que no seas triste. Luego, lo vuelvo a volver, pero él está cantando un poco en ahí. Yo no le voy a dejar que él morir. Y nos dormimos juntos, así, con nuestro secreto pacto. Y es bueno para hacer un hombre llorar, pero no llorar. Y nos vemos, ¿no? Lo encuentras muy bien. Gracias.